Música Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, va a irme extreme, y usted L ¿Cómo puede ser posible? Abismo, Abismo Negro, mía, jajajaja ¡Es la vida que sale! ¡Es la vida que sale! ¡Eres este! ¡Es la verdadera la novedad! ¡Estás purettiva! ¡Pues trae a las propicidades a mis maldes! ¡Nosquen! Y sin caminar se trae con la��za de tu cuerpo ¡Y se ven bien! Y tienes pocas fuentes pero la que aza hace el intento ¿Cómo te puedes creer que te conduce la vida? ¡El hombre! ¡Yo! ¡Lo metí mucho de amores! ¡Es mi querida! ¡Es mi querido! ¡Es mi querido! ¡Es mi querido! ¡El hombre es mi bandante! ¡Ah! ¡Cómo el acero que haces muerte! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Habrín con ello! ¡El hombre! ¡El hombre con un maldito! ¡Habrín con ello! ¡Aberto, adentro! ¡Aberto, adentro! ¡Aberto, adentro!